Bueno, en el día de hoy, empezaré otra serie y espero poder terminarla, serán más de mil capítulos, mientras va yendo el vídeo iré contando cosas que haré a futuro, lo primero que haremos será conseguir 10 mil dólares, para comprar un piso franco el cual se los diré luego, es porque tiene mejor ubicación para poder conseguir todo lo que necesitamos, pero bueno, mientras vamos, les quiero decir que completaré el CTA al 100%, pero aparte de eso, haremos cosas que no se necesitan para el 100%, pero que incluye el juego, como jugar billar, los minijuegos, misión de ladrón y más cosas, también conseguiremos vehículos blindados, color únicos, especiales, mutantes y más cosas, espero que me ayuden, trataré de hacer lo menos posibles cortes, para que puedan ver de como va, pero bueno, también les voy a enseñar trucos, para poder mejorar en más cosas del juego y así sabrán todo mi conocimiento, pero bueno, continuemos con el vídeo. Lo primero que haremos en este vídeo, será matar a camellos para poder conseguir dinero, sabemos que nos da 2000 dólares, así que necesitamos aproximadamente 5 de ellos, como mínimo, aquí tenemos uno, así que vamos a hacerlo XD, y bueno, como podemos ver ahora al recoger el dinero, nos da aproximadamente 2000 dólares o tal vez un poco más, Mientras conseguimos el otro, también quería contarles que los días martes o miércoles no sea que hora, por Instagram avisaré, haré directos haciendo lo mismo, pero ahí sabrán como será el detrás de cámaras jaja, aunque cada vídeo de esta serie, volverá a ser grabado. Aquí tenemos el segundo camello, también volveremos a hacer lo mismo que el camello anterior para poder conseguir dinero y así, seguir juntando para comprar el piso franco que les dije al inicio, pero bueno, una vez recogemos el dinero, vayamos a buscar otro camello más y atención, porque aquí explicaré otra cosa más importante. Aquí tenemos al tercer camello, y aquí hay algo importante, ya que si lo golpeamos cerca a alguna pared, vamos a buggear el dinero y aparecerá debajo del mapa, en este caso no enseñaré porque no quiero usar el menú de trampas, pero confíen en mi XD, así que si no quieren matar camellos por las puras, tengan cuidado con las paredes. Y bien, mientras buscamos otro camello más, les diré que estoy usando la bici para buscarlo, por una razón en específica, y no es porque con un vehículo es, más difícil o porque no puedo conseguir una moto, porque es fácil, sino que al usar la BMX, tenemos oportunidad de subir la resistencia y también la habilidad en bici, o sea que mientras hacemos algo, aprovechamos para subir algunas cosas más, espero que me hayan entendido XD. Aquí tenemos a otro camello más, con este hubiéramos conseguido los 10 mil dólares, pero el problema del bug que apareció abajo del mapa, nos impidió conseguirlo XD, pero bueno, solo queda buscar a uno más y listo. Aquí tenemos a otro camello más, para poder terminar de conseguir el dinero que necesitamos, la verdad es que pensé que demoraría 15 minutos por ahí, pero viendo la hora, solo demoramos 7 minutos por ahí, así que todo bien por el momento, una vez tenemos los 10 mil dólares, si quieren pueden buscar más camellos, porque en el próximo video vamos a necesitar dinero, aunque yo lo haré con lo que me sobre, pero bueno, vayamos a comprar el piso franco que dije al inicio. Y bueno, el piso franco que vamos a comprar, será este que tenemos aquí, ya que está cerca a muchos lugares que luego les iré diciendo, pero bueno, espero que el video les haya servido, para que aprendan a como iniciar el juego, no olviden dar like y suscribirse, si veo mucho apoyo voy a traer el segundo capítulo mañana mismo, así que todo depende de ustedes, así que nos vemos en otro video, hasta la próxima.